por otro lado se va a llevar a cabo en la Ribera Maya la quinta edición de los premios platino de los que tendremos toda la información porque nuestro compañero Emanuel Irala se encuentra allá para realizar ya toda la cobertura. En televisión los podremos ver por el canal TNT y como siempre en esta clase de eventos durante la alfombra roja estarán Axel, a ver, te lo digo así Axel, Kuchivatsky que es uno de los mejores directores argentinos y Lisa Echeverría, también precisamente platicamos con Lisa sobre este evento. Lisa Echeverría afronta un reto más en su amplia trayectoria artística ser la anfitriona de la alfombra roja de los premios platino a celebrarse el próximo domingo en Xcaret, Quintana Roo. Yo creo que es inevitable y bien dicen los actores, sobre todo los que hacen teatro que el día que pierdes el nervio es porque has muerto. No, realmente, eso significa que te corre la sangre por las venas y claro que me da, sobre todo porque es mucha la información. Entonces quiero estar segura de estar poniéndole el nombre a la cara y al proyecto. Es decir, si hay una actriz nominada que ubique perfectamente cómo se llama, en qué ha participado, en qué está actualmente, por qué está nominada, qué planes tiene y no caer en el recurso básico de quién te viste hoy. La conductora confesó qué tipo de motivación ayuda a salir avante en cada uno de los compromisos que tiene en lo personal y en lo profesional. Soy una mujer de fe, sin duda, entonces la oración, tanto para un por favor échame la mano y para un agradecimiento, sobre todo los agradecimientos siempre a Dios, porque tengo una vida muy bendecida, muy afortunada. Entonces, claro que sí, pero físicamente, para calmar esa taquicardia, lo que hago es respirar profundamente por la nariz, exhalando por la boca, múltiples ocasiones, muchas veces, y con eso de verdad, mi corazón acelerado, que a veces uno siente que está hasta en la boca, se calma. Decenas de celebridades de diferentes latitudes desfilarán por la alfombra roja de los premios Platino. De entre ellas existe una actriz que llama poderosamente la atención a Lisa. Daniela Vega, por ejemplo, que ha sido parte importante de la conversación a lo largo de este año, protagonista de Una Mujer Fantástica, película que ganó el Oscar como mejor película extranjera, Una Mujer Trans, importante seguir abriendo esta conversación, que además, ella está hablando mucho ahora con la política, con el gobierno de su país, que es Chile, para que pueda realmente portar la identidad que ella ha elegido, porque su pasaporte aún lleva el nombre de un hombre. Con información de Manuel Lira Lajobbs, BlaBlaShow. Para nuestro país, que se realicen aquí en Cancún, justamente, Lisa Echeverría, que la verdad siempre ha estado muy bien preparada a nivel de manejar ambos idiomas, pero además es excelente entrevistadora, apoya siempre la moda mexicana, usa siempre vestidos de David Salomón, que de hecho vive en Cancún, seguramente tendrá un hermoso vestido de un diseñador mexicano. Y por otro lado, qué padre que vengan 500 artistas y celebridades de 23 países justamente a nuestro país, que bueno, México está encima de todo en los últimos tiempos, y eso nos da mucho orgullo.